Saludos amigos de canal, aquí vuestro amigo JuanChuBebe99 y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Brawl Stars Amigos, hace unas semanas me ha tocado... bueno, hace 3 semanas me ha tocado a Darryl Lo he estado jugando bastante, lo tengo a rango 10, a unas 146 copas y lo he estado mejorando Y lo tengo a nivel de fuerza 5, que está rentable Y bueno amigos, he de deciros que también me ha tocado ayer por la noche, me ha tocado a Pam La he estado jugando un poquitín ahora y está bastante guapa, la verdad Y bueno, tiene 4400 puntos de vida, 260 de daño y su super que es de curación cura 320 puntos de vida Que la verdad no está nada mal Y bueno amigos, también he de deciros que ayer he estado jugando también un poco con Piper ya que es mi Brawl favorito Y que bueno, la tengo a rango 15 En cuanto pierdo una partida con ella, vamos, me pego un tiro, no me quiero imaginar las copas que voy a perder Así que eso, también voy... en este vídeo me gustaría pues mostraros un poco a Darryl que tenía pensado también en subirlo Y también os voy a mostrar a Pam, que está bastante bien, estoy más o menos acercándome a las 2600 copas Estamos bastante bien la verdad Y vamos a darle hoy caña También me gustaría saludar a un amigo que me lo dijo, me parece que fue ayer o antes de ayer Que me parece que lo tengo que tener por aquí en el clan Bueno, este es el mío por si os queréis unir Es completamente gratis, somos 47 miembros A ver dónde está mi amigo este A ver si lo encuentro Debe estar por aquí arriba A ver Ti, 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 ti Ti, ti, ti Creo que es este A tu purrú Me parece que es este, creo que es este, sí Pues mira amigo, te mando un saludo desde aquí Y bueno, que cuando quieras tú puedes venir aquí a jugar conmigo Que yo siempre estoy conectado por la mañana Así que bueno Amigos, vamos a darle caña Estoy segundo en mi clan, como veis Tengo a un amigo mío que se llama Manuxa Que es Manuel Y está a las 3, casi llegando a las 3.500 copas Que no voy a llegar hasta él ni de coña Porque ya ves, me debe sacar más de 1.000 Así que bueno Así que compañeros Vamos hoy a darle un poco de caña a Dary y a Pam Y a ver qué nos depara Vamos a jugar una partida de modo supervivencia duo Que es el que más suelo jugar frecuentemente Porque además es el que más tengo Es el que más victorias tengo Aparte de la atrapa gemas Que bueno La atrapa gemas es más chungo de lo que algunos no pensáis Pero bueno Y vamos allá amigos A ver, también he estado notando algunos errores Aquí en el Battle Stars Que se me sale Pero Él solo, eh Él solo me sale Se me sale No sé si es Y es por otra cosa Pero A ver Que Vamos a la romperación También una cosita Que todo el mundo De Dary Lo que pasa es que Lo que pasa es que Él se hace un poco de conmigo Esto es por la razón Es que ahora ya empezó a poner Aprendece los poderes, eh Vale Cuatro de vida Con Dary La madre Buah Está bastante bien Vale Quedan unos Tres equipos He decido Es que Es que Si he acabado Mucha Estudios No ganan Ninguna copa, eh Y esto es Dependiendo del Del rango Que tenemos Con el Brawler Yo Como ahora tengo A Piper Con nivel A rango Y No gano Nuestra copa Cero Es nada Cero es nada Ojo Qué buena Muy buena Muy buena Esa Ahora Estamos Todo Creo que Esta partida La tenemos Ganada De Power Up Amigo Yo Que Tu Buscaría Cobertura Amigo Que Desgracia mátale muy bien colega muy bien vale 152 de 160 estamos ahí subiendo la de rango 6 cópitas para nosotros vale muy bien la verdad muy bien eso me gusta mucho casi las 2600 vamos a vamos a ponernos a pan y tan solo cuando tienes a tus aliados cerca y usas la super es brutal es brutal me encanta vale vamos allá además de que he estado jugando con kane me parece que la primera en el modo que asustará que es muy entretenido porque ¡Eh! 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 ¡Ah! Puey de seguro de que es necesario ayudarte a tu asuntes... ¡Okey! ¡Ajá! ¡Ah! Ah! ¡Eh! Ahu! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Ah, no te propones! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ah ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! bueno bueno de daño está como gold porque es que te lo matan casi a rango 4 genial y bueno nos quedamos a una de su vida 2600 y está para la astilla pero bueno también he dicho gente que de la nueva actualización se han hablado bastantes cosas de brawl stars y han dicho que bueno que han sacado nuevas skills me parece para algunos de hecho ahora está la oferta esta del año nuevo chino que bueno del año nuevo lunar chino y que me parece que es el año de los chinos sus años son es muy extraño vale pero bueno que está la nueva oferta en la tienda que la podéis ver está aquí feliz año nuevo lunar que cuesta unos 11 euritos bueno yo no voy a gastar dinero por nada eso tenemos una oferta especial que tenemos a brock rap a la skin de broker rap pero en que nos cuesta 59 gemas yo las gemas gente me las quiero ahorrar para las cajas vale porque igual voy a hacer cuando tengo un montón de gemas voy a hacer un vídeo de de abrirlas vale y me gustaría ver que me puede tocar tenemos también la una nueva skin de darry con el dim sum que este es un coso de estos que te pone hay que se come muchísimo en china y te ponen ahí un montón de cosas no me acuerdo que era hay hay no sé muy bien qué es algo que se suele comer en eso gente no me acuerdo muy bien bueno tenemos a colt guardia imperial que es una buena es una skin buena no me gusta no me gusta mucho la más guapa es la de brock mirar que casada eh mirar el azar cohetes que es como el dragón es guapísimo brock danzante 150 gemas tiene que sí y bueno amigos el último brawler épico que me queda es frank que ese lo quiero sí o sí y yo me lo yo me lo esperaba que me hubiera tocado frank pero bueno compram también me conformo y la verdad si yo si tuviera ahora 170 gemas me compraría abrirlas el épico y seguro que sería seguro que sería frank porque es el único que me queda pero bueno también he de precios amigos que esto es a ver esto tiene sus cositas vale por ejemplo vamos a ver las probabilidades de que nos toque tantos brawlers vale por ejemplo tenemos un 94,2 por ciento de que obtengamos en las cajas grandes puntos de fuerza y monedas puntos de fuerza van a salir un montón ya os lo digo un brawler especial que creo que me parece que son los verdes si no me equivoco tenemos un 2,68 por ciento o sea una probabilidad chiquitina luego para que salga un brawler súper especial que son los azules los comunes vale tenemos un 1,20 1,2096 por ciento que es mucho más pequeño todavía y luego el brawler épico los moraditos que son los más chetos 0,5472 muchísimo más pequeña luego brawler mítico que son los rojos que es como como mortis o como tara esos son míticos y mirar la probabilidad que tengo un 0,2496 un 0,25 por ciento eso no es nada pues mirar brawler legendario tenemos 0, que los brawler legendarios son los amarillos que esos suelen hay una probabilidad muchísimo más pequeña y tenemos 0,156 por ciento un 0,1 por ciento o sea una probabilidad tan pequeña que se está acercando a cero vale y luego la habilidad esterar que es la star power como se dice también en inglés pues un 1 por ciento que bueno que esa suele tocar si ya tenemos casi todos los brawlers al máximo vale por ejemplo vamos a ver en la mega caja estas son las probabilidades de las que os dije yo en la caja grande ahora vamos a ver la mega caja vale van a cambiar bueno cambian un poquitín cambian un poquitín la probabilidad de que nos toque monedas y puntos de fuerza es la misma la que nos toque un brawler especial creo que aumenta un poco que es 2,6880 bueno casi un 3 por ciento está más o menos equilibrada luego de que nos toque un brawler super especial es 1,2096 un 1 por ciento eh está bastante bien un brawler épico pues bueno ya se está acercando ahí a 0,5472 a 0,5 un brawler mítico como mortis itala 0,25 por ciento como antes vale el brawler legendario 0,50 un ui 0,1056 más pequeña no puede ser y luego la verdad estela pues la de siempre un 1 por ciento así que amigos va cambiando las probabilidades pero esto también depende del tiempo que no nos toque ningún brawler la verdad es que además a mí hace tres semanas me tocó el darle vale y luego al cabo de otras tres semanas me ha vuelto a atacar a tocar bueno me ha tocado a pam pues seguro que dentro de otras tres semanas pues a saber a quién me toca y ya está pero bueno a ver vamos a seguir amigos porque aquí me estoy entreteniendo y vamos hoy a vamos a jugar dos partiditas más aquí con pam y voy a dejar aquí el vídeo por hoy porque además como ya acabé la serie de tenchu ahora tengo que hacer otra serie de otro de otra consola y creo que ya sé cuál voy a hacer qué tal a 2 a a a a a no no si queréis adivinar podéis ponérmelo en el bocadillo de comentarios y así vamos a y de nuevo parece que el mortis poco a a a a a Bueno, no pasa nada No pasa nada Ya que tenemos al pan a rango Está bastante chulo Y A las 2.500 copitas Nuestro próximo objetivo es una caja Vamos a conseguir las monedas Son 150 monedas Fantástico A subir a nuestros queridos amigos Brawlers Bueno, próximo objetivo 2.700 copas que conseguimos Una Caja Brawl ¿Cuál más premios hay? 25 de estos 50 monedas Y a las 3.000 Desbloqueamos a Bo Vale gente, pues voy a seguir subiendo copas Ya que tengo a pan a A rango 4 Y Eso si lo tengo sin mejorar Pero bueno Y me gustaría pues Hacer otro vídeo de Brawl Stars Cuando me esté acercando a las 3.000 copas Para desbloquear a A Bo Y así Y así grabar un vídeo Para probarlo A ver que Bo Es bueno, eh Es bueno porque Tiene una super muy chula Vale, vamos a Jugar otra Amigos Y voy a dejar aquí el vídeo por hoy, vale Porque si no Os vais a ver Si no se lo voy a hacer Y bueno A ver De ¡Suscríbete! 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 ¡Te vas a hacer la marimorella! ¡Te va a matar! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a echar otra! ¡Que no quiero acabar el vídeo perdiendo con una copa! ¡Me cago en la leche! ¡Vale, pues mira! ¡Vuelve! ¡A ver! ¡A ver si no la lía! Además, gente que Frank está... ¡Es que está chetadísimo! ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues bueno, amigos, cinco capitos más Perfecto Y... Y bueno, amigos, pues vuelve a pasar aquí El vídeo de hoy Y bueno, amigos Espero que os haya gustado este vídeo No olvidéis darle un buen like A este juegazo Y a este vídeo para que os traiga más contenido Al canal de Brawl Stars A ver, viendo así lo que me toca Porque voy jugando así fuera de cámara A ver si me toca algo interesante Aunque sea para... Para seguir subiendo copas Y bueno, amigos, me despido de vosotros Y nos vemos en el próximo vídeo de Brawl Stars ¡Saludos! ¡Gracias!